Acá en esta fiesta que ha organizado el INTA sobre el Congreso de Silo Bolsa, es un placer estar acá y agradecer al INTA por el honor de haberme invitado a disertar en una problemática que realmente está distribuida a lo largo y a lo ancho del país, que son los roedores en los ambientes vinculados a los Silo Bolsa. Hablamos de ambiente vinculado al Silo Bolsa porque sabemos cuando los Silo Bolsa están integrados a una estructura, como puede ser acopios, elevadores de granos, la problemática de roedores se hace muy compleja. Entonces es ahí donde tenemos que hacer un trabajo mucho más estratégico en el programa de control. Los roedores contaminan con 6 litros de orina por año, una sola rata, 16.000 excrementos y 300.000 pelos. Eso es lo que contamina un roedor, solamente un roedor por año. Los roedores se alimentan, obviamente, del producto que puede ser trigo, puede ser maíz, soja, girasol. Entonces tenemos una fuente de alimento muy importante que invita a los roedores a colonizar el lugar. Lo que tenemos que tratar de hacer es una estrategia basada en un diagnóstico. El diagnóstico significa caminar y observar. Recorrer la planta, primero por el anillo externo, que son los cercos perimetrales, detectando madrigueras activas. Son bocas de 8, 10, 2 centímetros de diámetro, muy, muy redonditas, y donde generalmente ahí está la colonia con las crías, las hembras amamantando y los gazapos que no están aún destetados. Ese es el 80% del problema, porque ahí viven generalmente la mayor parte de la población. Y el roedor que sale a buscar alimento es el macho y la hembra más fuerte, son los alfa. Son los que están dispuestos a competir por alimento, por las parejas y, bueno, por el territorio. Entonces, el que sale a buscar alimento es el roedor que nosotros vemos. Por eso muchas veces decimos, no, hay pocas ratas en el lugar, y en realidad hay que calcular que en madrigueras hay 8 o 10 veces más. Entonces, a no descuidar el tema del entorno, todo lo que son los anillos externos, los anillos medios debajo de la balanza, sector de descarga, debajo de las losas, todos son ambientes donde los roedores pueden estar anidando. Y obviamente el sector de consumo es muy difícil controlar allí, porque es el territorio del roedor. El roedor está ahí para comer grano. Entonces es muy difícil hacer un control químico en ese lugar. Por eso hay que trabajar todo en el anillo externo y el anillo medio. Todo lo que es ordenamiento ambiental, o sea, levantar el grano tirado, sacar las bolsas, sacar las maderas, las maquinarias abandonadas, cortar las malezas que están crecidas o aplicar un herbicida, eso sería la parte complementaria cultural que hay que hacer como manejo integrado de plagas. Y la parte química, limitarse específicamente a estos lugares solamente. Entonces, de esa manera, reducimos la cantidad de rodenticida a aplicar, bajamos la carga de producto y con la parte cultural logramos un saneamiento completo. Y de esa manera también proteger al silo bolsa. Si los silos bolsas se detecta alguna madriguera activa, recuerden que esa cueva es solamente de alimentación. Ahí no están viviendo. Hay que buscar alrededor, en línea recta a la boca de la madriguera, a ver dónde están viviendo los roedores. Entonces, es muy importante no confundir la cueva donde se alimentan de la cueva donde viven. Esa es una confusión que puede llevar a una estrategia incorrecta. Entonces, es muy importante la observación y la gente que trabaja en los acopios sabe perfectamente por dónde ingresan, por dónde transitan y por dónde viven. Entonces, es mucho más fácil para los acopios y empresas grandes establecer un programa de control integral y sustentable. Que eso es un poco lo que estamos tratando de explicar en este congreso. Es trabajar de manera estratégica, de manera segura, con productos seguros, con productos eficaces, de baja toxicidad para el hombre y para los animales. La seguridad la maneja usted. Usted aplica el producto, usted es el que maneja la seguridad. Siga un error, podemos generar una contaminación no deseada. Entonces, es muy importante las consultas a los profesionales y obviamente quedamos a disposición nosotros por la experiencia que tenemos y algunas caras, tratar de ayudarlos en la parte de diagnóstico y la parte estratégica.